Yo ya no tengo en este mundo quien me quiera no tengo madre, no tengo ningún amor vivo aburrido, vivo triste y amargado y me acompaña solo un amargo dolor para acabar de completar mi desventura una mujer que quise yo con gran pasión me la quitó un gran compañero amigo mío para acabar de destrozarme el corazón me la quitó un gran compañero amigo mío para acabar de destrozarme el corazón que beba más, que beba más, dice mi mente que la amargura del licor remediará todas esas penas que hoy atrofian mi existencia solo con vino en copa llena sanará todas esas penas que hoy atrofian mi existencia solo con vino en copa llena sanará para acabar de completar mi desventura una mujer que quise yo con gran pasión me la quitó un gran compañero amigo mío para acabar de destrozarme el corazón me la quitó un gran compañero amigo mío para acabar de destrozarme el corazón que beba más, que beba más, dice mi mente que la amargura del licor remediará todas esas penas que hoy atrofian mi existencia solo con vino en copa llena sanará todas esas penas que hoy atrofian mi existencia solo con vino en copa llena sanará solo con vino en copa llena sanará closing, solo con vino en copa llena sanará Gracias por ver el video